Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria, porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta con los auspicios de... Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muy buenas tardes, buenas tardes. Estamos comenzando nuestro programa en el día de hoy. Y queremos conversar aquí con unos jóvenes que vienen justamente para expresarnos un poco el trabajo que como jóvenes realizan. Es una congregación que ha nacido muy... Hace poco tiempo, ¿verdad? Desde el Brasil. Ya hemos conocido, ¿verdad? Porque ya en otra oportunidad también estuvieron visitándonos. De la multiplicidad, ¿verdad? De actividades que ellos están realizando. Y sobre todo también por esta gran necesidad que existe en nuestro país. Y aquellas actividades que ellos están realizando con todas las personas. No solamente con los jóvenes, sino también con nuestras familias. Pero especialmente. Ellos nos explicarán mucho mejor esta actividad. Nos van a hablar sobre todo también así en forma muy general. Sobre todo de la experiencia de vida. De lo que significa una entrega generosa, ¿verdad? Al Señor. Para dar ese granito de arena en la construcción del mundo. Y bueno. Entonces, muy buenas tardes queridos jóvenes. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Eh? Todo bien. Bueno. Agarren su micrófono. Y así entonces vamos a comenzar. Vamos a presentarnos. Y así les saludan en cámara, ¿verdad? En la televisión. Los que nos están, como familia, están acompañando. Muy buenas tardes. Vamos a escuchar un poco tu nombre y así presentarte y nos conocemos. Buenas tardes, padre. Yo soy la hermana Pamela. Soy hermana franciscana Pobre Jesucristo. Hace tres años que estoy en esta comunidad y soy natural de Cacupé. Cacupeña. Dulce guayaba. ¿Verdad? Sí, padre. Bueno. Tu nombre. Buenas tardes, padre. Yo también estoy en el proceso hace tres años en la comunidad de la Fraternidad del Camino. Y yo soy de Ciudad del Este. Crecí entonces en Ciudad del Este. De ahí comencé mi acompañamiento en la comunidad. Muy bien. En Ciudad del Este, entonces. Muy buenas tardes, padre. Mi nombre es Tatiana. Ahora mismo estoy en la congregación. Yo prácticamente hace un año llevando una vida vocacional en lo que es la fraternidad del Camino Pobre Jesucristo. Por eso todavía estás sin hábito. Así mismo. ¿Y cuándo te van a poner el hábito? Y tienes un proceso. ¿De cuánto tiempo, Tatiana? De un año de acompañamiento vocacional. Ya. ¿Vos cuánto ya hiciste ahora? Un año, me dijiste. Casi. Ahora va a ser un año. Ahora va a ser. Empezando. O sea que... Ah. Empezando. 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 El proceso. Ah. Empezando el proceso. O sea, te falta un año, entonces. Sí, mi hijo. Ah, bueno. Como dijiste, un año, entonces. Conociendo la fraternidad. Ah, conociendo la fraternidad. Sí. Bueno, muy bien, Tatiana. Vamos aquí, entonces, con estos otros jóvenes que nos visitan. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, padres. Yo me llamo Carlos Poletti. Soy oriando de Mariano Roca Alonso. Ya conozco la fraternidad justamente cuando estuvo llegando la misión acá en Paraguay hace ya aproximadamente ocho años. Y estamos activando la parte más con los jóvenes. ¿Y por qué de Roca Alonso? Porque la vez pasada vinieron también los otros que eran de Roca Alonso. ¿Cómo era la cuestión ahí? Y, bueno, la verdad es que cuando los franciscanos llegaron a Paraguay, primero se centraron en Ciudad del Este. Luego ya se hizo el primer rescatame acá en Asunción. Te rescataron. Y me rescataron. Y la mayoría de los rescatados fueron de la ciudad de Mariano Roca Alonso. ¿En serio? Sí, exactamente. ¿Pero dónde lo encuentro aquí en Asunción? Justamente con un pequeño enlace de que hay un rescatame, hay un postrescatame, el retiro. Y así rapidito, el postrescatame, ya después de este retiro rescatame, un fin de semana después. Entonces, se hace ahí para lo que hicieron, una oportunidad que nadie se fue a este postrescatame. Entonces, los hermanos se fueron a buscarnos, porque la mayoría éramos de Roca Alonso. En la habitación llegó mucho a Roca Alonso. Entonces, como nadie se fue al postrescatame, un fin de semana después otra vez, fueron a buscarnos a nosotros. Y ya de ahí, nos convencieron, nos hablaron de lo que es este carisma, este hermoso carisma. Y de ahí, vinimos a la mayor parte de Roca Alonso y empezamos a jugar con lo que es la fraternidad. A la cuenta, pues entonces le convencieron, che. Y la verdad que sí, la verdad que sí. A la cuenta, tiene el don de palabras, tengo que pedirle eso, el don de palabras de convencimiento, che. Yo, ah, lo digo diez mil cosas y no se convencen a la gente. Tú se llama Yande Yara. Sí, así mismo. Bueno, muy bien. Y aquí, esta joven. Mi nombre es Silvia Paniagua, estoy caminando en esta comunidad hace aproximadamente cuatro años, en el Ministerio de Música. En el Ministerio de Música. ¿Y por qué no tenías un hábito diferente así? Por ejemplo, aquí la hermanita tiene un hábito diferente. Bueno, las hermanas son ya religiosas, caminando en un camino vocacional. Nosotros, sin embargo, somos de la juventud camino, somos casados también. Y estamos caminando de jeans. ¿Cómo? ¿Casados? Juevenes de jeans. ¿Eres tu esposo? No, no. Él está casado y yo también estoy casada. Ah, ya, ya, ya. Tienen su familia. Entonces, tenemos nuestra vocación ya desde el matrimonio. Ah, mira, qué interesante. Sí, mira. Pues la pasada también vinieron ya también del matrimonio. Aquí vino un grupo, ¿verdad? Y estuvo explicando un poco todo ese camino para vocacionar. Pero eso es una vocación también, ¿eh? Sí, así es. El matrimonio. Bueno, y decime un poquitito, ya que estamos contigo hablando, ¿cómo es que vos aquí conociste? Porque ahí nos explicó ya... Poletti, me dice. Poletti, me dice. Poletti, me dice. Es un apellido. Italiano, veanme. Exacto. ¿Cómo es que vos conociste a Silvia? Bueno, en mi caso fue diferente. Fue la fraternidad quien llegó a mí. En ese entonces yo era catequista en una comunidad en la parroquia San Pablo. Y fue un retiro de catequistas y fue un fray que fue a dar todo el retiro. Y fue ahí donde conocí a la fraternidad. Y desde ahí me cautivó. ¿En serio? Entonces... ¿Él qué fue? ¿Fue a dar un retiro? Sí, fue a dar un retiro para catequistas. Para catequistas. ¿Pero con qué objetivo? O sea, un retiro así. Un retiro de inicio de año para... De inicio de año para catequistas. Y ahí iba escuchando, ¡pum! Se cautivó eso. Sí. Y algo que él no veía en otros lados, en otro lugar. No solamente ellos son santos, chicos, que les cautivó a ustedes. Yo no sé cuántos mil retiros ya prediqué. Ni petendo. Y eso es el poder de Dios. Yo voy a decir algo correcto, ¿verdad, la gente? Está bien, ché, les felicito. Bueno, hermanita, y cuéntame un poco a ustedes su historia, su vocación. ¿Vos de dónde me dijiste? ¿De Capilleta? Cacupé. Cacupé, Cacupé. Dulce de leche. No, dulce de guayaba. Chipaco cíder. Chipaco cíder. Sí, decime, pues, hermanita. ¿Y cómo ahí hasta Cacupé llegaron los hermanos? Y Dios nos busca allá donde estamos. Él va a bajar hasta donde estamos solo para que nos coloque en nuestro lugar y ahí asumir ya nos toca a nosotros. Yo era una joven, normal, estudiaba. Era muy cercana a la iglesia porque, gracias a Dios, siempre crecí en la vida religiosa con las hermanas de Calcuta, entre padres, entre iglesias. ¿Dónde? Allí en Cacupé. Allí en Cacupé. En la parroquia de Cabaña, entre la basílica de Cacupé. Sí, conozco, conozco en ese lugar. Entonces, yo estaba en un ambiente, por decir así, siempre de Dios, pero prácticamente acostumbrada a Dios. Yo no buscaba la razón de mi vida verdaderamente. Y entonces, eso, en 2015, empezó a inquietarse algo dentro de mí. Y empecé yo a no tener más sentido en varias cosas. Claro. Y ahí fue que fuera, sin conocer la fraternidad, yo empecé a hacer ese camino de discernimiento vocacional. Y después, todo el mundo me decía, no, y andate con la hermana de Calcuta, que vos le conocés, vos vivís con ellas, ¿verdad? Claro. Y yo les amo mucho a ellas, pero Dios ya tenía para mí preparado otro lugar. Había sido. Entonces, yo ahí... Descubriste. Buscando otro lugar, ¿verdad? O quizá no queriendo escuchar la voz de Dios, conocí por internet la fraternidad. ¿Por internet? Yo vi fotos. Ahí vi que había en Asunción. Pedí el número, llamé y vine a visitar. ¿Y qué es lo que te llamó en internet la atención ahí? La palabra pobres. La palabra pobres y las fotografías. ¿Ah, sí? Sí, fue así. Dios fue buscando modos, fue buscando caminos. Entonces, sí, me encantaron las fotos. ¿Y qué te llamó la atención de la fotografía? Muchas criaturas. ¿Ah, sí? Muchas criaturas, criaturas saltando, criaturas en el cuello de la hermana, y criaturas sin zapatillas, y criaturas flacas, pero todo el mundo riendo. O sea, las hermanas así, también de zapatillas, todo el mundo pobre, sin nada, pero todo el mundo estaba sonriendo en la foto. Y yo dije así, ¿qué es esto? ¿Cómo voy a hacer? Yo quiero llegar ahí. Claro. Ahí yo le dije a mi mamá, le dije a mi papá, yo me voy a ir en Asunción, yo me voy a ir a conocer. Vine, llegué, aplaudí y todo el mundo me recibió como si fuese que me conocían. Y me dicen, si es bienvenida, entras, estás en tu casa, nuestros niños, acá tenemos comedor. Y yo, gracias, gracias, ¿verdad? Le voy a ir a Asunción, después de viajar. De cabaña. Sí, allá de cabaña. Y ahí las hermanas, bueno, y vamos a conocer Cateura. Y justamente así como ahora, era una semana de inundación, entonces era mucha agua, mucha agua y las criaturas ahí se tiraban en el agua y las mamás quitando sus cosas. Era prácticamente una desgracia, pero todo el mundo estaba feliz. Claro. Entonces yo saliendo de ese lugar, yo me despedí de las hermanas ya de camino para volver a Cacupé. Se va una criatura en una bicicleta vieja porque ellos trabajan con reciclaje. Él va y me grita, grita mi nombre y me dice en guaraní, Pamela, es Yuyel. O sea, él me dice, volvé. Fue la frase que para mí marcó mi vocación, fue el pedido de Dios para mi vida, volver siempre. Entonces eso es lo que a mí me marca mucho porque Jesús en el pobre siempre te va a pedir volver. Claro. Entonces ahí fue que yo, y a partir de varios momentos, fue que yo me decidí volver a Cristo y volver de una forma entera. Interesante. Bueno, entonces así estamos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Sobre todo estamos compartiendo una experiencia vocacional, una experiencia tan linda de esta fraternidad de los pobres de Jesucristo que se llama, ¿verdad? Una congregación que ya sabemos que nació allá al norte del Brasil, ¿eh? Después vamos a, pendú, ahí va, ya medio iñeca, en el lento medio brasilero, lento y como ven de ahí, ¿verdad? Ya estuvieron por ahí con esa experiencia. Volvemos entonces enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. No quiero más vivir de promesas, promesas y promesas sin fin. No quiero más vivir de palabras, palabras y palabras sin fin. Quiero hacer valer la pena todo lo que hiciste por mí. No quiero más vivir de palabras, palabras y palabras sin fin. Te quiero más vivir de palabras, palabras y palabras sin fin. Con mi entendimiento te quiero amar No quiero más vivir de promesas Promesas y promesas sin fin Quiero hacer valer la pena Todo lo que hiciste por mí No quiero más vivir de palabras Palabras y palabras sin fin Quiero hacer valer la pena Todo lo que hiciste por mí Te quiero amar con todo mi corazón Te quiero amar con toda mi alma Te quiero amar con todas mis fuerzas Con mi entendimiento te quiero amar Dios quiero darte lo mejor A ti Jesús siempre lo mejor Mi vida a ti te entregué Mis planes y sueños yo te di Dios quiero darte lo mejor A ti Jesús siempre lo mejor Mi vida a ti te entregué Mis planes y sueños yo te di Jesús Jesús La estrella es un sol La estrella es la luz Es calor que da vida Es energía que transforma La Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción Tiene una estrella La que te ilumina siempre Donde quiera que estés Una misma estrella Que nos une y es prestigio Excelencia y calidad educativa Es la sabiduría del maestro La que te ayudará a encender Tu propia luz Es la certeza de formar profesionales Que construyen el camino Para un Paraguay mejor Es amistad Compartiendo con amigos Los mejores años de tu vida Es alegría y realización Te hará brillar donde quiera que vayas Elegí UC Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción Descubrí tu estrella Artes Gráficas Artes Gráficas Solano SRL Servicios de impresión De la más alta calidad A las exigencias del mercado Impresiones en offset Y sistema flexográfico Solicite su presupuesto Llamando al 021 44 24 38 Contáctenos en nuestras redes sociales O visítanos Estamos en Antequera 909 Esquina Manuel Domínguez AGS Artes Gráficas Solano SRL Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Porque decidiste cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza es la confianza Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Abogada Transformá tus sueños en hechos UPAP Hacemos En estas vacaciones de julio La Fundación Ñan de Yarañe Te invita a participar de la peregrinación al Santuario de Nuestra Madre de Luján Les invitamos a participar juntos como familia Al mismo tiempo estaremos visitando la Ciudad de Buenos Aires El Parque Tierra Santa Y también el Parque Teimaquén Como familia Démonos esta posibilidad de compartir juntos Un momento de la ser Y un momento también de oración Y de encuentro con el Señor Les invitamos a todos Y les esperamos Comuníquense como siempre A nuestro número telefónico 0981-505036 Volvemos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia Estamos compartiendo con estos jóvenes Sobre todo en este llamado vocacional Recién escuchábamos un lindo testimonio De la hermana Pamela Que viene desde Cacupédice Imagínense Es una linda experiencia lo que escuchamos Ahora también queremos escucharle a la hermana Emilia Es un bebo mío, ¿eh, hermana? ¿De ellos y de la letra? ¿De ellos y de la letra? ¿De la letra? ¿De la letra? Bueno, porque de ellos portugués ¿De la letra? ¿De la letra? Bueno, más o menos Más o menos Ya estás recuperando, ¿verdad? Sí Tu guaraní Recupera patas y nada, pero Bueno, y vos, hermanita ¿Cómo fue la cuestión? ¿Cómo es que Dios te ha tocado Y te ha llamado Y sobre todo este deseo de trabajar Anahuin, ¿verdad? Un proyecto que ustedes tienen Que en hebreo justamente Ana quiere decir pobre Anahuin, plural Los pobres Sí ¿Cómo es que te ha tocado? Justamente fueron los anahuines Que a mí me atrajo, ¿verdad? Que el pobre Justamente fue el pobre Que me atrajo hacia la comunidad, ¿verdad? Entonces Yo ya hace mucho tiempo Caminaba con O sea, en la iglesia Dentro de un ámbito espiritual Siempre estuve con mi familia, ¿verdad? Siempre nací en un En un seno familiar Que era muy católico, ¿verdad? Entonces me inculcaba mucho De ir a la iglesia Mi abuela justamente Me inculcaba mucho De participar a la misa ¿Y vos que le hacía caso a tu abuela? Y le hacía caso Porque yo le tenía que llevar a ella ¿Cuántos hermanos son ustedes, Emilia? Somos cuatro hermanos ¿Cuántos hijos que son? ¿Mayor, menor, en el medio? Yo soy la del medio La del medio La del medio ¿Y qué son los otros? ¿Varones, mujeres? Son dos varones Después vos Después yo y... ¿La tercera? Yo soy la segunda Ah, la segunda Un varón Después vos Después yo Después un varón Después una mujer Ah, mira vos Ya estoy bien escalonado Entonces Yo ya crecí así Con mi abuela Entonces ella siempre me inculcó De ir a la iglesia ¿Verdad? Y En realidad Nosotros éramos Una familia que ayudaba mucho A las personas carenciadas Ya porque vivíamos En un barrio Bien humilde Dentro de Ciudad del Este Del barrio de Don Bosco Y allá cerca ¿Qué kilómetro Barrio de Don Bosco? Kilómetro 7 Kilómetro 7 Ahí viene el barrio de Don Bosco también Sí, barrio de Don Bosco Ah, mira vos Yo pensé 16 No, ahí es Don Bosco No, está bien ahí Es Don Bosco Y justamente cerca De nuestra casa Se abrió un hospital Que vinieron los chinos A fundar este hospital Pero iban muchas personas De otros lugares Ah, ya Porque eran para Madres gestantes Ah, ya Entonces nosotros acogíamos A nuestra casa A personas Que no tenían abrigo Ni una casa Que venían de lejos Y sin conocer ¿Verdad? Y eso me entusiasmaba mucho Que mi abuela Hacía eso ¿Verdad? Y nosotros teníamos Mucho esa confianza De poder ayudar Al otro A partir de ahí Eso me motivaba mucho De poder ayudar También a las personas Que necesitaban Claro, claro Y luego todo mi caminar Fue eso Yo me iba En hogares de ancianos En hogares de niños Para visitar A las personas Que necesitaban Y llevar alguna cosa Para ellos Lo poquito que yo tenía Pero para ayudar Entonces yo hacía Por mi voluntad Así Y todo mi caminata Con Dios Fue así Entonces en ese proceso Luego mi parroquia Que yo pertenecía Era de los capuchinos Entonces ella era franciscana Franciscana capuchina Entonces caminaba yo Junto con ellos Y tenía un acompañamiento Vocacional Pero como era masculina Entonces yo tenía Que buscar una rama femenina Y yo buscaba Una rama que sea Justamente Que sea femenina Pero que sea franciscana Y en ese tiempo No era mucho La divulgación así De Que yo tenía Así de que De comunidades Pero yo buscaba En internet Claro Comunidades Y me fui Y visité Varias comunidades Justamente religiosas Siete comunidades religiosas A ver Vamos a ver un poco Cuáles son las siete Por donde pasaste Digo a mi A ver ¿Te acuerdas? Sí me acuerdo A ver ¿Cuáles son? Arca de María Arca de María Nunca escuché Después IVE ¿Qué parece? IVE Instituto de Verbo Encarnado Ah Verbo Encarnado Ese conozco Argentina Después Sí de Argentina Después Verbo y Víctima Ese no conozco Después Las hermanas del Espíritu Santo Ah ese sí conozco Ese está en San Lorenzo Después otro Sí le conozco Después de las hermanas Faustina Faustina Ese no le conozco Sí Esos son de La Misericordia De La Misericordia Polonia Ya después Sí Después están las hermanas Clarisas Sí también le conozco Como sea Y después Sí Y después las hermanas Azules Ah las hermanas Azules También Sí Súper Entonces por en esta comunidad ¿Qué te atrajo esto? Al final conocí la fraternidad Al Camino A través de dos amigos míos Que hicieron el rescatame Ahí entonces en un día yo fui Después de terminar el rescatame Como todas las familias Siempre van Después de un retiro Siempre van para poder recibir a su familia Entonces ahí en ese momento Yo fui para recibir a estos amigos míos Claro Ahí yo miré que había varias personas así Todas de marrón Pero no sabía de qué se trataba Claro, claro Ahí luego me invitaron para una pastoral Entonces yo fui para la pastoral Llevé algunas cosas también para Justamente para hacer mi aporte ahí Llevamos panche Preparamos Y iba a hacer la Navidad con los pobres Ah Entonces era muchísimo Muchísimo Venían personas de Hasta de Foz de Iguazú Para trabajar con nosotros Ahora decime ¿Ese es medio tú portugueses O es porque vos sos ciudad leste O de dónde Yo creo que sí Por ser en la frontera Bueno Vamos a darle por ahora al micrófono Ahí a Tatiana Vamos a escuchar un poco también A ver su testimonio Porque ¿Cómo vos llegaste Tatiana? Por medio de una amiga Llegué a la fraternidad ¿Verdad? Era de una congregación redentorista Amaba mucho esa congregación Y ahí fue que Cuando yo conocí la pastoral de calle En Cateura Con los niños Ahí fue que Me cautivó mucho ¿Verdad? Siempre tuve una vida así De caridad Para con los demás ¿Verdad? Ayudar a lo más necesitado Eso era así Algo que a mí me atraía mucho Pero Era así Tipo No quería dejar la otra congregación Para conocer esa nueva congregación Claro Ahí yo Me fui Así en un retiro ¿Verdad? Que el rescatame Y ahí Jesús confirmó ¿Verdad? El lugar Por Por medio de esos niños Ahí Donde fui a Hacer esa experiencia ¿Verdad? Porque es un lugar Donde se necesita mucho Se vive mucho De la pobreza ¿Verdad? Y como Como mi vida ya era así También ¿Verdad? Para con los demás Ahí fue Donde más Y me cautivó Claro Tatiana Y decime un poquito Y vos ya hiciste también La experiencia en Brasil ¿O todavía no? No, no, no ¿Vos también medio Brasileiro ahí? No La influencia De la otra ya De Es la comunión Que tenemos No más padre Por eso No, porque yo Escucha y me digo Brasileirinho Y ustedes A ver Cuéntame Porque ustedes Los jóvenes ¿Ustedes también Hablaban medio Brasileiro también ¿Verdad? No, no No hay su menos ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno ¿Qué es lo que hacen ustedes? No, no, no Eso que era un chiste No más Bueno ¿Cómo ustedes conocían La comunidad? Bueno Y como les había comentado Yo conocí a través De este retiro Y después Vino la invitación De lo que es El rescátame Y yo no sabía Que era Como era un retiro Más para mí En ese entonces Entonces yo Me fui Pero te metiste O me dijiste Que ya estás casada Tienes tu familia ¿Verdad? Sí Bueno ¿Y cómo? ¿Y tu esposo También se va contigo? Sí Está también caminando O sea que es la familia Sí Siempre juntos ¿Tienen etapas De formación también ustedes? Sí Dentro de la juventud Camino tenemos Etapas de formaciones Y lo que también tenemos ¿Y juventud Hasta cuándo ustedes consideran? ¿Y después de casado también? ¿Somos jóvenes siempre? Y después de casado Estoy considerando jóvenes Así Ahí le van No quisiste No ya somos viejos La verdad No igual hay personas Un poco mayores Que siguen Dentro de la juventud En realidad En realidad se le llama Juventud camino Pero es la vocación Que uno mismo tiene De ayudar Con esa energía Del joven A todas las actividades Que engloba Lo que es la fraternidad Y vos Carlos ¿Qué es lo que más te gusta De esta fraternidad? Y mira padre Lo que más me gusta De esta fraternidad Es justamente eso Juventud camino No justamente porque Ya seamos mayores O ya así Nos centramos Y tiene ese nombre Porque nos centramos Y queremos trabajar más Con lo que son La juventud Ya por el Simple hecho De que hoy en día El mundo es Muy atrevido Muy peligroso Y te tira de una Y más es con los jóvenes Está atacando siempre Con los jóvenes Entonces Lo que más me gusta es Poder ayudar a estos jóvenes A estos Que alguna vez también Me tocó vivir con Amigos míos Que cuando yo estaba También ahí afuera De esta congregación De esta fraternidad Del camino Era totalmente otra vida Una vez que estás En esta fraternidad Es algo totalmente diferente Sí En Roca Alonso Ya se conoce Ya la fraternidad La gente El barrio No quería decir Pero Gracias a La gran mayoría De jóvenes De Roca Alonso Fue que pudimos Atraer a más jóvenes De distintos puntos Del país ¿En serio? Sí Empezamos ya ahí Porque La juventud camino Se basa en ministerios Entiendo Ahí está el ministerio De música Teatro Cocina Orden y sala Se dividen Por ministerios Ya Entonces cuando ellos Llegaron acá en Asunción No había ministerios Ah ya Entonces lo que Como hace rato te comenté Padre Lo que La fraternidad se fue a hacer A Roca Alonso Fue a conseguir un ministerio Para que puedan seguir Con este carisma Ya Con esta Este retiro Que es el rescatame Claro Entonces lo que ellos hicieron Fue ir a buscar Este ministerio Y Ahí atrajo a muchos jóvenes Que hoy en día Algunos siguen Algunos no Entonces Lo que a mí me agrada De esto Es poder seguir ayudando Y poder dar El testimonio de vida Digo bien Mío Para con mis amigos Y conocidos Que tengo Ya También ahí En la zona de Mario Roca Alonso Y demás ciudades Claro Para que vean que Dios es capaz de todo Y que vale la pena Ser de Dios Muy bien Gracias Carlos Entonces Nosotros estamos aquí Compartiendo Con esta congregación Incipiente Dentro de nuestro país Que han comenzado aquí Vienen desde el Brasil Pero ya están Más de ocho años También queremos Agradecer siempre A nuestros auspiciantes Porque gracias a ellos Podemos llegar Hasta todas las familias Del Paraguay Hasta todas las personas Y sobre todo A los jóvenes Volvemos entonces Con más Jóvenes para los jóvenes En familia María Prima y Sagrario Donde Jesús Habitó Levaste en tu ventre Al bebo de Dios Sangre de tu sangre Y carne de tu carne Es nuestro Señor Jesucristo Salvador Salvador Préstame Madre Tu corazón Para recibir La Santa Comunión En tus brazos Cárgame María Y llévame A Jesús Eucaristía En estas vacaciones De julio La Fundación Ñan de Yarañe Te invita A participar De la peregrinación Al santuario De nuestra madre De Luján Les invitamos A participar Juntos Como familia Al mismo tiempo Estaremos Visitando La ciudad De Buenos Aires El parque Tierra Santa Y también El parque Teimaquén Como familia Démosnos Esta posibilidad De compartir Juntos Un momento De la ser Y un momento También De oración Y de encuentro Con el Señor Les invitamos A todos Y les esperamos Comuníquense Como siempre A nuestro número Telefónico 0981 505036 Porque decidiste Cambiar y mejorar Elegiste ser quien Siempre te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó a que ahora Te llamen Ingeniero Transforma tus sueños En hechos UPAP Hacemos La fundación Yandellara Añeel Les invita Todos los viernes Desde las 18 y 30 Horas A participar Del Santo Rosario Animado por Yandellara Seguatá Luego tendremos Como siempre Nuestra Eucaristía En la Iglesia Catedral Esto todo De Asunción Nos encontramos Allí sobre Mariscal López E Independencia Nacional Nuestra Iglesia Todos estamos Invitados Recemos Por nuestras Comunidades Especialmente Las más necesitadas Y por Nuestros Enfernos Les esperamos A todos Todos los viernes 18 y 30 Santo Rosario 19 horas La Santa Misa Y luego La imposición Del aceite De Santa Rita De Casio Artes Gráficas Solano SRL Servicios De impresión De la más alta calidad A las exigencias Del mercado Impresiones En offset Y sistema Flexográfico Solicite su presupuesto Llamando al 021 44 24 38 Contáctenos En nuestras Redes sociales O visítanos Estamos En Antequera 909 Esquina Manuel Domínguez AGS Artes Gráficas Solano SRL Porque decidiste Cambiar y mejorar Elegiste Ser quien Siempre te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó a que ahora Te llamen Doctora Transforma tus sueños En hechos UPAP Hacemos Estamos volviendo Con Jóvenes para los Jóvenes En Familia Compartiendo con todos ustedes En este domingo Y hoy la invitación Para la fraternidad De los pobres De Jesucristo Ellos tienen también Esta hermosa Experiencia Que comparten con nosotros Lo que más nos interesa Siempre es esa experiencia De vida ¿Verdad? Cómo es que Dios Toca el corazón De ellos Para unirse ¿Verdad? En la construcción Del reino de Dios Y al mismo tiempo Ofrecer Esta linda Resurrección Digámoslo así Para otras personas A través de un trabajo Mancomunado Ciertamente En una comunidad Y con ese deseo De construir el reino de Dios Bueno Muy bien Vamos a presentarnos Un poco Así por orden Y nos conocemos Yo me llamo Fray Macolado Del guardián De la iglesia Hago parte De la fraternidad De los pobres De Jesucristo A cuatro años Yo me llamo Richard Funes Soy aspirante De la comunidad De la fraternidad De los pobres De Jesucristo Actualmente Estoy En etapa De formación Ingresé hace Dos meses Me llamo Fray Alano Del cordero De Dios Hago parte De la misma Comunidad Y hace siete años Que pertenezco a ella Siete años Bueno Y aquí A ver Mi nombre es Lorena Fernández Hago parte de la juventud Camino Y hace siete años También que hago parte De la fraternidad Mi nombre es Fray Leandro Para mí también Sí ¿De qué pach De Brasil? Yo soy de Amazonas ¿De Amazonas? Sí De Amazonas Ah Amazonas es grande Sí Manaus Que bien Bueno Entonces nosotros queremos Escuchar Cómo vos llegaste A esta fraternidad Eso es lo que estuvimos Compartiendo Y eso es lo que los jóvenes También quieren saber Imagínense Ahora todo lo que le están viendo Ustedes van a decir A la cuenta Queremos y queremos Hacer esa experiencia Tu experiencia personal De ese encuentro Con Jesucristo Y que hayas Ingresado en esta comunidad Bueno La fraternidad Se presentó En un momento de mi vida En que yo me encontraba En busca de un sentido ¿Verdad? Para una donación mayor Yo siempre costumbro decir Que en el corazón Que ya está Lanzada la semilla De la vida consagrada Entonces un corazón Que siempre tiene A amar más Tiene a amar más Y nosotros Tenemos esta tendencia ¿Verdad? A buscar el amor A dar mucho amor Porque tenemos mucho amor Para dar de hecho Y la fraternidad Me presentó De una manera Diferente De ser feliz El mundo predica Que necesitamos Tener para ser Y de repente Viene un carisma Que me dice Usted Solo es necesario ser Ser de Dios Y esto ya le basta todo Entonces Este primer impacto Así Llegó en mi vida Muy fuerte ¿Verdad? Porque Chocó con todos los conceptos Que yo tenía De felicidad Con todos los conceptos Que yo tenía Para ser un hombre Bien sucedido Para tener eso Eso Y de repente Viene una idea Así Wow Como Francisco ¿Verdad? Como Francisco de Asís Y entonces Yo ingresé a la comunidad Como joven A un como laico Miembro de la Juventud del Camino Y entonces Empecé esta experiencia ¿Verdad? De ser la pastoral de calle De estar más con los hijos En mi ciudad También subconterránea De Pai Leandro ¿Ah sí? De Manaus Sí Manaus también Entonces Allá compartí con los hijos Tenemos allá Una experiencia muy Grande De jóvenes Que están en adicción Pero también En situación de prostitución ¿Verdad? Claro Y entonces Así tuvimos este contacto Con ellos también De allá De compartir un poco De dar charlas Y esto me encantó En el carisma ¿Verdad? Que me hizo dar La Una mirada diferente Para mi prójimo Claro Me hizo Estar más bajo Para estar con ellos Para llegar hasta ellos Y eso me encantó Y es lo que me sostiene Muchas de las veces Hoy ¿Verdad? Es el primer amor Como va a decir La palabra de Dios De estar allá De buscar servir Servicio incansable Por los pobres ¿Cuántos años ya En Paraguay? En Paraguay Estoy en mi segundo año Segundo año Segundo año Ya mejor O español Sí, sí Bueno Y vos sos aspirante Estás comenzando Paraguayo Así ¿De qué parte? De Luque Luqueño Luqueño Espectacular Luque Guas ¿Cómo se dice? Músico Así Los luqueños siempre Algo tiene que tocar Algo de la música Eso mismo Así ¿Y cómo conociste Ahí en Luque? Y particularmente Yo conozco la fraternidad Ya hace unos años Gracias a Dios Yo conocí Yo conocí por medio De una amiga Muy cercana En el cual nosotros Comenzamos a caminar ¿Verdad? En el seguimiento De Dios Esta muchacha Era vocacionada Y por medio de ella Yo conocí La fraternidad De los pobres De Jesucristo Y fue en ese momento En el cual A mí me entró La curiosidad ¿Verdad? De poder ver Más profundo En qué consistía El carisma Cuál era la misión Y es así Cuando yo Particularmente En mi llamado ¿Verdad? Un servicio donado A nuestros hermanos Pobres Yo recuerdo Una vez había Visitado el bañado El bañado sur Y cuando yo había ido Yo recordaba Que ahí cerca Estaba la La fraternidad San Martín de Porres Que es una de las casas Y curiosamente La casa de aspirantado Ah mira Y yo había Visitado esa casa Y había entrado A la capilla Yo para entregar Aquella misión Y fue así Donde yo Me acerqué Más a la comunidad Y fui haciendo Experiencia Y como decía Acá el fray Inmaculado ¿Verdad? Yo particularmente También me siento Así Como aquella experiencia Que tuvo San Francisco Que es que En un momento De la vida Uno Recibe Esa inquietud De querer donar Su vida De querer Darse plenamente A nuestros hermanos Pobres Bajar hasta su realidad Poder Palpar Lo que son Sus llagas Lo que son Sus dolores Y nosotros Poder compartir Con ellos ¿Verdad? Así como Como lo hacía San Francisco Y esta inquietud Que Dios Hace suscitar En el corazón De A mí particularmente De nosotros Los jóvenes Eso es lo que vos sentís Y decime Una cosa más concreta En tu casa En tu familia Tu mamá Tu papá ¿Qué dicen? Con respecto a esto ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos dos ¿Dos? ¿Y vos qué sos? ¿Mayor o menor? No soy el menor Tengo una hermana mayor Seis hermanos De justo el varón Que deja la casa Quiero saber Contame por qué Dice tu mamá Y tu papá Y tiene sus gajes Tiene su De que villabaire Su proceso El momento en el cual Uno habla Pero vos te sentís feliz Sí En verdad que sí Sirviendo Así Y si vos estabas En tu casa Aquí vas acostado Mirando la tele Yo servía Sí Más Existe en el corazón De uno El querer dar más Eso que Dios Suscita un fuego Que parece que a uno Le devora Le consume Y en verdad que sí Cuando yo hablé Fue así muy impactante En mi casa Una decisión muy radical Sí Pero Dios Concede la gracia Le concede la gracia A uno para poder Responder el llamado Y posteriormente A la familia ¿Y vos dónde estás entonces ahora? ¿En Bañado? ¿Ahora? Sí ¿Dónde está la casa? Ahí está Barrio Tacumbú ¿Y ahí es la casa de formación? Ahí es la casa ¿Tres meses me dijiste? Sí Dos meses Dos meses De ingresar Bueno vamos a ver fuerza Gracias Bueno vamos a escuchar Un poco aquí el testimonio Y vos ¿De dónde vení? ¿Qué? ¿Cómo hiciste aquí Para decidirte? Vos ya sos fray ya ¿verdad? Soy fray Para ahí Alano me llamo ¿Y cuánto tiempo ya que estás Como fray? Desde que ingresé Siete años Ah siete años Siete años Ah mirá Y bueno yo soy de Ciudad del Este Ah también Ciudad del Este Y bueno conocí a la fraternidad Por allá mismo El año que viene Completamos diez años de misión Nuestra fraternidad llega a Paraguay Entonces completamos diez años Yo estudiaba en un colegio Curiosamente En donde las hermanas Por primera vez Pisan en Paraguay Y ahí las conozco En realidad no sabía Que eran Entonces la curiosidad Volvió la fuerza de mi corazón Y fui conociéndolas Y haciendo este proceso De profundizarme en el carisma Además no sabía Que había sido Ya estaba haciendo Un acompañamiento vocacional ¿En serio? Sí Y decime vos ¿Y qué parte misma de Ciudad del Este? El centro ¿El centro mismo? El centro mismo ¿Y ahí estaba el colegio también? El colegio San Blas Ah San Blas ¿Y ahí estaban las hermanitas? Ahí fueron a vivir las hermanas Ah mira un poco En una de las salas del colegio En realidad de la directoría Por ahí por afuera Y ya estaban acompañando A los jóvenes Que estaban ahí Desde que llegaron Ya nos acompañaban Y conversaban con nosotros Y ahí en fin Fuimos conversando Y fuimos Intercambiando ideas Y en tu casa ¿Cuántos son ustedes? Mira Yo provengo de una familia Donde vivíamos yo y mi mamá ¿Ustedes dos nomás? Sí ¿Así? Entonces era hijo único Cuando ingresé a la fraternidad ¿Seguí siendo hijo único? No, después de tres años Que ingresé Mi mamá tuvo un compañero Y vino mi hermanita Ah ya Ahora tiene una hermanita Una hermanita de cuatro años Sí Y entonces de esa forma Ahora cuando yo Este llamado Llegaba a mi corazón Yo reluchaba mucho ¿Verdad? No quería De manera alguna No le quería A tu mamá También También porque éramos Únicar Como se dice Claro Claro Muy bien Entonces así Esta experiencia tan hermosa Se dan cuenta Como Dios llama ¿Verdad? A cada uno Dios tiene Este Un camino especial Para todos Lo importante es descubrir Discernir Entender Y después Responder también Al Señor Ciertamente que el Señor Aquí Nos decían Justamente en esta experiencia Rica De cada uno Que nos da también La fuerza necesaria Para seguir Para luchar Y lo más importante Hacer Su voluntad Volvemos enseguida Con más Jóvenes para los jóvenes En familia En familia María 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 Neren Jebá Tupáñan De llára De llára Ven De llára Lamento Palára Ave y Jesús Dere te püüüí O uva Tu pase María Marangatú Eñenbo equena Oreñanga y pavareje Coanga Aroma no está llave Tu pase María Marangatú Eñenbo equena Oreñanga y pavareje Coanga Aroma no está llave Ebláquena Ebláquena María En estas vacaciones de julio la Fundación Ñan de Yarañeé te invita a participar de la peregrinación al santuario de nuestra madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el parque Tierra Santa y también el parque Teimaquén. Como familia démosnos esta posibilidad de compartir juntos un momento de la ser y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense como siempre a nuestro número telefónico 0981-505036. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La Fundación Ñandellara Ñe les invita todos los viernes desde las 18 y 30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñandellara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral, esto todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra Iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos. Todos los viernes, 18 y 30, Santo Rosario, 19 horas, la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Toma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Volvemos en este domingo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y en este bloque, ya casi concluyendo nuestro programa, como siempre queremos escuchar estos testimonios muy interesantes, muy fuertes también, que nos impactan, ¿verdad? Como el Señor siempre sigue llamando a las personas a esta vocación de entrega y de servicio, sobre todo. Bueno, aquí nuestro compañero que viene del Brasil, usted habla mejor portugués, entonces podemos escuchar portugués también, ¿eh? Sí, sí. Sí. ¿Cómo Dios te llamó, eh? Para este... Vos sos de Amazonas, me dijiste, ¿verdad? Sí, sí. Sí, 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 sí. Después de ese retiro fue que yo conocí ellos, así, comecei a conversar con ellos y tuve la oportunidad de partilhar con... En la época era formando, que hoy es el nuestro frecaleón, ¿no? Que moró aquí también en Paraguay, año pasado. Y ahí fue donde yo tuve el primer contacto con la fraternidad, que para mí fue muy impactante, ¿no? Porque fue la primera vez que yo pude abrir mi vida para alguien y alguien poder escuchar y, así, yo perceber a firmeza que yo podía confiar. Y, de esa oportunidad, yo me sentí atraído por eso. Ahí fue que yo busqué la comunidad, ¿no? Fui al encuentro de ella y ahí... Ahí yo tuve el retiro que nosotros costumamos realizar, que es el Resgata-me, para jóvenes. Y yo hice ese retiro, en la época, yo no tenía la edad, así, para hacer, pero... ¿Cuántos años tengo ahora ahora? Yo tengo ahora 20. 20. Ah, entonces hace 3 años, 17 años. Y ahí yo tenía, en esa época, en 2012, unos 13 años. Ah, 13 años. Sí, 13, 14 años, entonces, Resgata-me, sí. Sí, sí. Es probablemente más para 15 años, 14 años. Ah, por eso que no tenía la edad todavía. Y ahí fue que el frecale conseguió, porque él vio que yo tenía la condición de hacer así. Sí. Y ahí fue que yo comencé a tener mi experiencia con la comunidad, después más, hice un encuentro vocacional con la comunidad, y ahí fue increíble, así, porque en la época, en un encuentro, yo aún no entendía lo que Dios quería de mí, ¿no? Y ahí tiene un momento de un encuentro que los frecales rezan por nosotros, y ahí vi las personas que sentían la vocación, y yo no entendía lo que Dios estaba hablando conmigo. Y ahí... Y ahí yo comencé a chorar, 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 porque yo no entendía, y ahí acabó el encuentro, yo fiquei así. Y ahí pasó un tiempo que yo fiquei distante de la comunidad, y volteé, y ahí yo pude volver, después de un retiro también, el mismo retiro al cual los frecales nos ayudaron la primera vez, y ahí pude tener mi experiencia con Dios de poder escuchar, en el año de 2014, después de ese retiro, después de seis meses, Dios me llamando, ¿no? O sea, desde el 2014, ya un camino más comprometido. En realidad, así que yo siempre tuve el deseo de la vocación, desde... Pero institucionalmente, entrar en la congregación. Y ahí fue que en 2016, yo ingresé en la comunidad. En el 2016. Después de mucha lucha interior, yo ingresé. Y bueno, la lucha siempre es importante, ¿no? Sí, sí. Dios siempre da los meos necesarios, ¿no? Como los hermanos hablaban. Después que yo tuve esa certeza del corazón, de mi vocación, fue que Dios fue providenciando los meos necesarios para afirmar esto, para confirmar esto. Fue cuando yo tuve mi encuentro con Cristo por medio de los pobres, por medio de la vida fraterna de los hermanos, toda espiritualidad. Muy bien. Ahora vamos a hablar aquí con... ¿Qué es lo que más a vos te gusta de la fraternidad? Bueno, la fraternidad se caracteriza por ser un carisma de Jesús todo, todo de Jesús. Y es un lugar donde yo encuentro a Jesús todo. Principalmente en el pobre, ¿verdad? Porque vemos el rostro de Jesús doliente por medio de estas personas más necesitadas. ¿Y qué tal los jóvenes eso sienten también? O sea, ¿qué es lo que más les atrae de la congregación? Bueno, en principio la mayoría llega por un llamado de un retiro que ofrece la fraternidad, que es rescátame. La mayor parte comienza así. Entonces nosotros hacemos este retiro y ahí uno ya se queda enamorado. Es un retiro de cura y liberación. Entonces a partir de ahí nosotros tenemos nuestros encuentros, tenemos nuestras adoraciones, tenemos nuestras pastorales. Entonces vos vas conociendo y te interiorizas también con Jesús más. Porque yo ya hacía parte de un grupo juvenil en la iglesia, ya activaba, pero siempre necesitaba algo más, quería algo más, buscaba algo más. Entonces cuando la fraternidad llegó a mí, era todo lo que es el carisma. ¿Y por qué se llama Rescátame ese encuentro? Porque está, más que nada, este retiro se prepara para la gente con problemas de adicción. Pero es abierto a toda persona que quiera participar. Y ahí entonces uno se siente rescatado por Dios. Bueno, un mensajecito para todos los jóvenes y para la familia. Bueno, principalmente a que puedan abrir sus corazones a Jesús. Hoy en día el mundo está muy violento, pero tenemos un lugar que acoge y que te ofrece amor. Entonces están todos invitados a ser parte también del carisma. Muy bien, gracias. Y hoy trae un mensaje, un mensaje para el pueblo y también para los jóvenes. Creo mucho que dentro de nosotros tenemos un deseo y una sed de Dios. Que no podemos calar, no podemos hacer con que esto se esconda dentro de nosotros. Pero que, por lo contrario, nos abramos a escuchar la voz de Dios que nos llama a algo. Sea la vida religiosa, sea la vida missionaria, a hacer parte de una juventud que busca santidad, sea la un sacerdócio santo. ¿Alguna cosa que Dios tiene dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro corazón, que se encuentra en casa, que convida, como dije, invita a usted a buscar esta gracia que Dios tiene a ofrecer a nosotros? Muy bien, muchas gracias. Un mensaje. Más que un mensaje, un provocamiento. Ah, un provocamiento. Un provocamiento a los jóvenes. Un provocación. Un provocación. Un provocación. Una provocación para preguntarle, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido que usted está dedicando a tu vida hoy? Si usted aún se encuentra, tal vez, sin saber lo que hacer con tu juventud, sin saber lo que hacer con toda esta energía, con toda la gana que usted tiene dentro de usted, yo te invito a que pueda ser parte de este carisma y venga a disfrutar del mejor que Dios tiene para nosotros, que es estar con los pobres, que es estar con la iglesia de Jesucristo. Y vos, después de esa experiencia tan linda, ¿eh? ¿Hijo único será? Sí. ¿Vale? ¿Qué mensaje le vas a dar a todos los hijos únicos? Y es verdad, tener coraje. Tener coraje para tener la osadía de preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere de nosotros. Hacernos la pregunta de, ¿para qué fuimos hechos en verdad? ¿Y qué sentido le estamos dando a nuestra vida? Como dice el Fray Inmaculado. Y en el momento en el que uno reconoce que tiene una inquietud, que algo le está gritando por dentro, tener el coraje para poder responder. Muchas veces nosotros en el mundo, cuando al tomar decisiones no analizamos las consecuencias y cuando el Señor nos pide algo, ahí sí analizamos todo lo que tenemos que dejar. Entonces, tener coraje. Las cosas buenas tienen sus riesgos detrás, pero la mejor decisión siempre va a ser tomar riesgos por nuestro Señor. Muy bien, gracias. Y, por último, a ver, tu mensaje. Dios no tiene nada que nos pueda quitar. Sin embargo, Dios tiene mucho para ofrecernos. Nos regala todas las herramientas necesarias. O sea, si de repente tú te sientes por el mundo distraído, te sientes de repente sin rumbo, mira, Dios tiene todas las herramientas necesarias para ti, para tu vida. Entonces, no sientas miedo, arriesgate, como le decía nuestro hermano, a la voluntad de Dios. Dios tiene lo mejor para nosotros. Muy bien. Entonces, así estamos concluyendo nuestro programa del día de hoy. Pero, como siempre, nosotros concluimos el programa con una cita bíblica. Y en esta oportunidad queremos mirar un poquitito cómo el Señor le da también ese coraje a Moisés, en ese llamado, en esta vocación tan importante. Siempre hay casi como un ping-pong, ¿verdad? Entre el llamado de Dios y la respuesta nuestra. Eso por lo menos lo encontramos casi siempre en la palabra de Dios. Fíjense que cuando Moisés, entonces, es llamado por Dios, dice que le responde, Y si se niegan a creerme, y en lugar de hacerme caso me dicen, ¿no es cierto que el Señor se te ha aparecido? El Señor le preguntó, ¿qué tienes en la mano? Un bastón. Respondió Moisés, Arrójalo al suelo, le ordenó el Señor. Y cuando lo arrojó al suelo, el bastón se convirtió en una serpiente. Moisés retrocedió atemorizado, pero el Señor le volvió a decir, Extiende tu mano y agárrala por la cola. Así lo hizo y cuando la tuvo en su mano, se transformó de nuevo en un bastón. Así deberás proceder, añadió el Señor, para que crean que el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, se te ha aparecido. Bueno, esto es interesante, porque siempre, como decíamos, ya di para, se venían de Yarabia. O sea, no queremos asumir una responsabilidad. Pero el Señor después nos da signos. Y estos son los signos interesantes, ¿verdad? No es que ahora vamos a tirar un bastón y se va a convertir en serpiente, ¿verdad? No es eso lo que estamos buscando. Pero este es un signo tan importante para que entendamos que el Señor es el que actúa en nuestra vida. Y es el Señor el que verdaderamente hace estos signos de gracia, como aquí, estos jóvenes están compartiendo con nosotros. Signos de la presencia del reino de Dios en medio de los que más necesitan. Justamente le preguntábamos recién por qué ese nombre, rescátame. Y decían justamente porque hay algunos que necesitan mucho más o porque están en la droga o porque están en una situación verdaderamente de lejanía del Señor. Y a través de tu mano, a través de tu compromiso, siempre el Señor puede llegar a esa persona. Dios no puede cambiar a nadie si es que no le tiene a cada uno de nosotros para que nosotros hagamos llegar su presencia al que más necesita. Eso es lo que ellos hoy nos están transmitiendo. Y eso es lo que verdaderamente Dios quiere de cada uno de nosotros. Esto nos tiene que animar a todos a sentirnos apoyados y empujados también para responder al Señor. Todos los carismas dentro de la iglesia siempre son tan válidos, tan lindos y tan importantes. Porque hay muchos, muchos verdaderamente los que necesitan de nosotros. Entonces, queridos jóvenes, muchísimas gracias a ustedes por este testimonio, por este encuentro. Y ahora nos despedimos de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y antes vamos a dar la bendición del Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Así entonces, concluimos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia y nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Que Dios les bendiga a todos. Hasta el próximo domingo. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por Con los auspicios de